Bogochor llega a su edición número 16 del 4 al 11 de diciembre en cerca de 15 escenarios en el centro de la ciudad con más de 400 cortos en todos los géneros, en muchas secciones para que la gente se pueda acercar, los amantes del cine. Tenemos también nuestra noche Frankenstein, la conexión con otras artes como De Gusta, donde cortos están relacionados con la gastronomía, nuestras exposiciones de fotografía, de ilustración y de diseño gráfico. Es un universo gigante de contenidos y posibilidades para disfrutar. Bueno, Imaginatón es una maratón de la imaginación, una maratón de realización audiovisual. Es la sección para los realizadores al interior de Bogochor, pero para realizar dentro del festival. Hasta el jueves 6 de diciembre están abiertas las inscripciones para profesionales y aficionados que pueden participar en una serie de categorías además patrocinadas, donde tenemos ARCN con la categoría 4 elementos y la idea es que la gente cuente una historia de un minuto en plano secuencia, sin cortes, en cualquiera de los géneros, pero que sea una historia de ficción con cualquier dispositivo que tenga para grabación audiovisual, desde celulares hasta cámaras profesionales, pasando por todos los rangos técnicos y luego los ganadores serán revelados en el Festival de Cine de Cartagena. Las historias en Imaginatón tienen que hacerse durante la maratón. Para todos los inscritos, el viernes 7 de diciembre les damos una clave en la noche. Esa clave debe estar incluida dentro de los filminutos, como son en plano secuencia. Entonces, solamente quienes reciben la clave podrán hacerlo y entregan su filminuto al finalizar la maratón vía online, subido a YouTube en la página web del Festival el domingo en la noche.